El titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, indicó que solo con el reuso del agua, mediante procesos que permitan mejorar la tecnificación en las áreas agrícolas e industriales, se logrará un mejor abasto de agua potable a la población, además de proteger y recargar los acuíferos. Así lo señaló durante su gira de trabajo por Irapuato y Salamanca, donde inauguró junto con el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, la planta de tratamiento de aguas residuales de Salamanca, que contribuirá a preservar el agua en el acuífero al brindar la oportunidad de reutilizarla mediante el saneamiento en diversos procesos industriales o agrícolas. El gobernador Márquez destacó que actualmente Guanajuato trata el 78% de las aguas que utiliza y que su meta es llegar al 92% para mejorar los servicios de agua potable y atraer inversión al corto y mediano plazo. El beneficio de esa planta, que requirió de una inversión cercana a 90 millones de pesos, será para más de 150 mil habitantes de la ciudad de Salamanca. Por su parte, David Korenfeld señaló que la infraestructura forma parte de un esfuerzo conjunto de fomento a la reutilización del agua, así como de mejora del entorno ambiental de la entidad, por lo que se analizan proyectos en los que podrán utilizarse las aguas saneadas. Previamente, el mandatario estatal y el titular de la Conagua realizaron un recorrido por la presa La Purísima, que con nueva tecnología en los sistemas de riego, dotará de 8 millones de metros cúbicos de agua a los habitantes de Irapuato, Guanajuato, lo que representa más de 20% del consumo total anual de esta ciudad y la reducción de la sobreexplotación del acuífero Irapuato-Valle. David Korenfeld aseveró que con la modernización del distrito, habrá un notable incremento en la rentabilidad y productividad de los agricultores de la entidad, debido a que podrán cultivar productos de mayor valor en el mercado y que consuman menos agua. Para Nuestra Visión Noticias, informó Gerardo Espinosa.